hola mi gente espero se encuentren muy bien saludos y bendiciones para todos en este vídeo les traigo el avance para la reina del flow 2 antes de continuar con el vídeo te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo que suba a este canal para los próximos capítulos de la reina del flow 2 tendremos que manín secuestrará a sirvia por haberlo engañado e intentar matarlo el plan de silvia para liberar a su amigo no resulta de tan bien para ella porque desde ese entonces manín planificará el secuestro y la muerte de silvia la muerte de silvia se da cuando charlie le pide a manín que la deje libre es así que manín le dará escogida a charlie entre jayby y su amiga silvia sabiendo que charlie no dejará que le pase nada a jaime es así que se acerca el final de silvia en los próximos capítulos de la reina del flow 2 bueno mi gente esto ha sido todo en el vídeo espero les haya gustado dejen su like comenten no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima